¡Suscríbete al canal! 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 Una cantidad de periodistas, de colegas muy importantes aquí en cancha de Montecaseros. Y Social Tupungato viene por la sorpresa. Cabizbajo, perfil humilde, el del equipo del Valle de Uco. Pero como te dije en un principio, es un equipo a tener en cuenta. Veremos qué plantea Manuel Ocaña, si saldrá a atacarlo, a sorprender a Junín. O esperará y le cederá el protagonismo al equipo capitaneado por Esteban Elvichi Fuertes. Ya están los dirigidos por José Camargo, ya están los dirigidos por Manuel Ocaña. Pausan ahora para el reportero gráfico los muchachos de Social Tupungato. Que es un equipo para tener en cuenta, como vos bien decías Adrián. Antes nos acercamos aquí, bien pegaditos, donde estamos nosotros. A ver cómo Esteban Elvichi Fuertes, hombre que como decía Adrián, jugó una larga carrera. Tanto en la Argentina como en el exterior. Jugó en la selección argentina, recibido por su familia. Y va a recibir alguna condecoración, supongo, dado por el Club Escuela Deportiva Junín. Vamos a ver si podemos llegar a apreciar. Está con su familia ahí a un costado. Seguramente algo recibirá. Me parece que también él es encargado de una fundación. Como vos decías, una fundación que ayuda sobre todo a lo que es las mujeres. Así que el aplauso merecido para Esteban Fuertes, que a sus 44 años va a volver a pisar una cancha. Va a volver a jugar con la caprichosa. Veremos cómo lo hace Elvichi. Por ahora son todos homenajes. Bueno, recibe una camiseta, recibe también una bandera que tiene los colores de Colón de Santa Fe. La fundación para la que colabora también veo que tiene los mismos colores que el sabalero, el negro y el rojo. Posa para los colegas reporteros gráficos. Vamos a también aclarar y a decir que tiene un porte de futbolista. O sea, a pesar de tener 44 años, se mantiene en una forma y un estado físico impresionante, Elvichi. Sí, está intacto. Un deportista de raza. Recibe los aplausos de toda la gente. Saluda a la tribuna. También se quiere sacar todas las fotos. Viste que por ahí, cuando te piden tantas fotos, es un poco cansador. No me ha pasado igual. A mí no me ha pasado. No nos pasa nunca a nosotros. No nos pasa, pero debe ser un poco cansador. Me imagino. Bueno, Elvichi Fuertes se saca fotos con todos. Todos tienen su recuerdo del gran goleador. Y más que el recuerdo, también querrán ver goles. Por supuesto. Vamos a ver si trajo todos los goles que convirtió en Colón, que convirtió en River, que convirtió en Independiente, en Racing, en el Derby Country del país inglés. Vamos a ver si trae todos los goles también dentro de sus botines. Un dato para tener en cuenta. El número de la camiseta de él es de color negro, cuando el de sus compañeros es blanca. Algo poco usual también, visto. Todo un dato. Eso que estás marcando, Juan Manuel, no lo había percibido, pero ahora que me decís, sí se nota con claridad. Qué dato. Raro. Raro. La verdad, algo curioso. No estamos acostumbrados a que un jugador luce una camiseta distinta, pero bueno, tome gamos que es un detalle. Solamente es el número 9 que está pintado de una manera distinta. Aplausos también de la gente de Social Tufungato. Para Elvichi Fuerte, que saludó también para aquel lado. Miren cómo lo aplaude también la gente del Valle de Uco. Elvichi es un grande que trasciende los colores de un equipo, me parece, en este caso. Sí, es un jugador que ya ha ganado el respeto de absolutamente toda la gente. Son jugadores que pasan como Juan Román Riquelme, Ariel Ortega, para nombrar uno de cada vereda. Juan Sebastián Verón, por ejemplo. La Bruja Verón. Son jugadores que se han ganado el respeto de todos por lo hecho en la cancha de juego y también por lo hecho afuera, porque si bien no los conozco personalmente, parecen ser grandes personas. Ya se realizó el sorteo. El capitán de Social Tufungato es el señor Maximiliano Bravo. Ya lo dijimos, el capitán de la Escuela Deportivo Junín es Esteban Elvichi Fuertes. Así que sacará el equipo del Valle de Uco. Perfecto entonces, posa dentro de la pelota, dentro del círculo central, en frente de la pelota, el jugador Diego Muñoz. Todo dispuesto. Cuando usted lo diga, Vicente Pizolato, largamos nosotros desde aquí, desde la cabina de la cancha de Montecaseros, impecable como siempre. Arreglan los últimos detalles, ultiman los pequeños detalles. El juez con sus asistentes, me parece que hay alguna persona de más en los bancos de suplentes. Ahora sí, ya está el ok del asistente número uno, de Nelson González. También el del número dos, también el ok de Fernando Peñalosa. Bueno, cuando usted quiera, Pizolato. Señoras y señores, se largó el fútbol aquí en Montecaseros. Ya están jugando la Escuela Deportivo de Junín, frente al conjunto de Social Tufungato del Valle de Uco. Ya va saliendo por aquí el costado, tranquilo con la pelota. Facundo Guzmán por mitad de cancha, intentaba maniobrar. Ahora Facundo Sán, que va hacia adelante, intenta maniobrar con la bocha. Se la quita, se la estirpan desde atrás. Hay infracciones, lo que dice el árbitro. Será tiro libre que corresponde al conjunto Tufungatino. Facundo Sán en frente de la pelota. Caerá dentro del área que defiende Leandro Poloni en la primera del partido. La primera es para el equipo del Valle de Uco, que salió decidido, consiguió la primera infracción. Pelota que caerá en el corazón del área de Leandro Poloni. Situación de riesgo para el equipo de Ocaña. Veremos, a ver, Diego Muñoz en frente de la pelota. Finalmente es el que quedó. Da el ok, piso lato, va a caer dentro del área. Está bocha, viene el centro, corazón del área. Picabante, la sacaban desde el fondo. Y ahora el que vuelve a tenerla y dominarla. Renzo Mather va hacia afuera, se va sumando. Ahora el ataque de Luciano Tito, largo bochazo, buscándolo nuevamente a Muñoz. La baja con la cabeza, va quedando para que termine rechazando y sacando a cualquier lado José Arboit sin ponerse colorado. Va abriendo hacia el costado izquierdo. Ya va pasando al ataque con Pablo Sandoval por acá, por la izquierda. Abre hacia la derecha, no podía. Y terminaba quitando Maximiliano Bravo. Va saliendo el conjunto Tupungatino. Le vuelve a mirar fuerte y de abajo a Renzo Mather. Se la tiró libre, altura de mitad de cancha que corresponde al equipo Tupungatino. De a poquito se empieza a armar el partido. De a poquito se empieza a jugar aquí en Montecasero. Si vos lo vivís por donde, por TV o si no, el canal del deporte mendocino. Se la cargo Rafael López de esta bocha parada. Caerá dentro del área. No, me parece que hay poca gente para que caiga en el área. Linda la camiseta de Social Tupungato también, te digo. Me gustó mucho. Linda camiseta. Algo que te gusta mucho es que se noten bien los números. Así que buen trabajo de la gente, de los dirigentes también del Club Social Tupungato. Va saliendo ya con la bocha. El arquero Leandro Poloni largo bochazo hacia el corazón del área. No puede el bichifuerte. La bocha le vuelve a recaer ahora a Rafael López. Intentaba Rafa, comentaba una infracción sobre su compañero de Escuela Deportiva de Junín. Será tiro libre ahora que corresponderá al verde. Llueven los jugadores dentro del área. Empieza a formarse el racimo en la media luna. Tiene gente muy alta, te digo. Maxi Sandoval que tiene goles de cabeza jugando para San Martín. Lucas Guerrero tiene muy buen porte. Ni hablar del bichifuerte que es un goleador de raza. Y también no olvidarnos de Leonardo Abálsamo. El otro delantero también muy alto, con mucha experiencia. Tiene mucha gente de buen porte. Va a venir el centro de José Arboi que va a llegar al corazón del área. Sale, manotea, la manda afuera el Ascar. De igual manera el peligro no pasa porque la tiene Maxi Sandoval. El centro rebotaba. La tiró de esquina que corresponde a la Escuela Deportiva de Junín. Cerraba Facundo Guzmán por aquí al costado. Irá a esa bocha Paul Cortés. Nuevo centro que caerá en el área. Y es defendida por el arquero Germán El Ascar. Primer tiro de esquina para el equipo de Junín. Desde la oreja derecha lo hará Paul Cortés. Irá al centro de Paul Cortés. A ver, viene el centro de Paul Cortés. Corazón del área. Saltan todos. No podía el bichifuerte. Está saliendo la bocha hacia afuera. Ya la vuelve a meter el jugador Javier Maturano. No podía perder. Y ya intentaba salir. Tampoco lo podía terminar de concretar el jugador de Tupungato. Intenta buscarla por allá Maturano. No puede. Termina conectando. La bocha se va por líneas de fondo. Será lateral. Y por el costado lo tendrá que ejecutar el jugador José Arboid. Cortito buscando a su compañero. Devuelve Maturano otra vez con José Arboid. La bocha se termina perdiendo. La salida desde el arco que corresponde Germán El Ascar al número uno del social Tupungato. Germán El Ascar que tiene la camiseta número 12. También otro detalle. No dijeron, no tiene 12. Pero sí, es Germán El Ascar que finalmente ataja con la número 12. Germán El Ascar que pasó por Luján de Cuyo. También vistió los colores de Fray Luis Beltrán. Bueno, ya que estamos, no tienen 12. Conozcamos, sepamos quiénes son los relevos, quiénes son las alternativas que tiene la Escuela Deportiva Funín. Con la número 12, Fernando Reynoso. 13 para Sebastián Ponce. Con la 14, Jesús Sandoval. 15 para Kevin Farias. Disculpame porque se viene ahora con la bocha madre. A cualquier lado no servía para nada. Este centro se termina perdiendo por líneas de fondo. Será salida que corresponde al arquero Leandro Poloni. Ahora sí, continúa, por favor, Adrián. Completamos con la número 14, Jesús Sandoval. 15 para Kevin Farias. Con la número 16, Ariel Petitfour. Y con la número 18, Sebastián González. Saldrá entonces el arquero Leandro Poloni desde el fondo. Largo, hinchazo del número 1 que vistió también la camiseta del fraile. Intenta por allá arriba, no podía terminar de bajarla. Ahora intenta el bichifuerte. Se terminaba yendo esa bocha por el costado izquierdo. La mandaba bien Facundo Guzmán. Será saque de banda que tendrá que hacer Lucas Carrera desde esa altura. Se la termina cediendo a su compañero. Estamos hablando de Javier Maturano que ya lo está haciendo. Juega corto. Ahora el que intenta protectar hacia adelante era Guzmán. No podía sacar hacia adelante el equipo de Tupungato. La va terminando quedando ahora esta bocha para que encare hacia adelante Renzo Madder. No puede, le comete la infracción. No termina zafando de la marca. Y larga bocha para buscarlo por este costado Luciano Tito. Va a llegar hasta el fondo. Tito, a ver, encara. No prefiere volver más atrás. Viene el centro. Ahora sí que cae en el corazón del área. Devuelve con la cabeza y termina quedándole en control al jugador Lucas Guerrero. Que va saliendo cortito ya. Empieza a hacerse dueño de la pelota la escuela deportiva Junín. Más atrás ahora para Maxi Sandoval. Más atrás todavía. Y sale con pelotazo Poloni. Defectuoso le va terminando quedando. A Rafael López que no podía terminar de controlarlo al piso. Y tampoco puede quedarse la Maturano. Rebota esa bocha en la marca de Matías Viñó. Y será saque de mano que corresponde al social Tupungato. Se enojó Poloni con Lucas Carrera. Que la verdad le tiró un compromiso al arquero. Porque tenía la presión de Diego Muñoz. Estuvo rápido de piernas el número uno Poloni para alejar el peligro. No fue con buena dirección. Por eso la pelota es para Tupungato. Salía por este costado rápido el conjunto. El León del Valle de Uco. Lo podían dominar. Ahora si la sacan pegaba. En la marca de Luciano Tito. Será saque de manos ahora para la escuela deportiva Junín. Aprovechemos, conozcamos. Quienes son las alternativas del León del Valle de Uco. Quien tiene sentado al lado, Manolo Caña. Con la número 13, Jonathan Gómez. 14 para Facundo Caña. Con la número 15, Edgar Velardes. 16 para Franco Sand. Y con la número 17, Diego Centeno. Será nuevo saque de manos que corresponde al equipo de la escuela deportiva de Junín. Lo tendrá que hacer efectivo por este costado. El jugador José Arboit que busca hacia adelante. No podía con la bálsamo. Le cometían infracción al número 11. Será tiro libre que caerá con peligro dentro del área. Defendido por Germán Ilascar. Lindo tiro libre el que tiene la escuela deportiva de Junín. Será cargo José Arboit en esta. Lo ganó con la experiencia Leonardo Aválsamo que tiene 36 años. Nació el 18 de junio de 1980 y mide 1,86 metros. Todos los datos, todos tiene Adrián Miranda. Vendrá al centro de José Arboit. Un solo hombre en la barrera. Se queda única y exclusivamente a las nuñas. Viene al centro corazón del área. Saca la bocha como puede. Hacia adelante el conjunto de Tupungato. Le vuelve a quedar Arboit. En cara a Arboit el expacífico que va abriéndose el costado derecho para el Atlanteca Sandoval. Hacia el medio aparece ahora Maturano. Se tiró a Manila Ion. Amarilla me parece que va a ser para Maturano. Piletazo olímpico del número 7. Vuela la primera amarilla. Es para el número 7 del conjunto de Junín, agregan. Amarilla para Javier Maturano que quiso engañar al árbitro Pizolato. No se lo comió. Yo le doy la derecha al árbitro. Me parece que fue Piletazo olímpico. No tenía agua. Si bien está para refrescarse para un chapuzón, esta vez no encontró agua. Por eso hay tarjeta amarilla. El primero en la Escuela Deportiva Junín. Va a salir Germán Ilazcar desde el lugar donde se tiraba la pileta Maturano. Defectuosa la salida. Se termina perdiendo por el costado. Bajan los silbidos de la gente de Escuela Deportiva Junín. Lo tendrá que hacer José Arboita. Este saque de manos busca algún compañero, algún socio. Ya lo localizó hacia adelante. Su compañero Maturano terminaba pegando en él. La bocha es lo que juzga el asistente número 1, González. Va saliendo el conjunto del Valle de Uco. Otra vez de su número 9. Estamos hablando de Alan Núñez. Se da la bocha más atrás. Otra vez más atrás. Lo tendrá que hacer entonces Luciano Tito. Este saque de manos. Va a hacerlo el número 4. Hacia adelante la bocha. Intenta dominar ahora a su compañero. Intenta Rafa López. No puede ante la marca de los jugadores de Escuela Deportiva de Junín. Termina pegando en él la pelota. Será salida para el conjunto de Junín. Lo buscan al Vici Fuertes en ofensiva. La frena al Vici. Encara el número 9. Vuelve más atrás. Ya le empieza a pisar por mitad de cancha el jugador Viñó. Más atrás. Otra vez. Ahora sí para Carrera. Largo bochazo del derecho. Intenta buscarlo al Vici Fuertes. Lo cargan abajo. Fuerte le fueron al Vici. Luciano Tito con todo. Buscándolo. Pero había posición adelantada antes. Será salida entonces para el conjunto de Social Tupungato. Recibía la falta Esteban Fuertes. Pero había posición adelantada antes del Vici. Así lo marcó el señor Fernando Peñalosa. Por eso será salida para Germán Eláscar. Por ahora los primeros 9 minutos de partido. Desprolijo. Se presta en la pelota. Nadie se hace cargo. Cuando vemos que Junín marca con una línea de 3. Y lo vemos a Lucas Guerrero un poquito más adelantado tomando la mitad de la cancha. Intenta por acá. La bocha le va llegando a Sandoval. No puede salir. Ahora la hace rebotar para Viñó. No puede. Pierde entre la marca de su compatriota. De igual manera que ya le va quedando para que salga el boy por este lado. Largo bochazo. Buscando zona ofensiva. Pasa completamente. Y termina llegando a Paul Cortés por derecha. Viene Cortés. A ver. Juega hacia el medio. Ya la va tomando. Ahora Maturano. Maturano que rebotaba esa bocha. La salida que corresponde al equipo de Junín. Al equipo del Este de nuestra provincia. Se hará cargo el número 8. Paul Cortés que hace toda la banda derecha. De punta a punta la corre prácticamente. Lo va haciendo efectivo. Corazón del área. Buscando algún compañero. No puede localizarlo. A Bálsamo. Por el cuerpo del once. Viene a Bálsamo. Juega al centro. Saca con la cabeza desde el fondo. Como podía Tito. Ahora la bocha le va terminando llegar a Alan Núñez. Que no podía dominar. Y por eso ya sale la escuela deportiva con Viñó. En cara a Viñó. Juega con Paul Cortés. Paul Cortés que viene con el centro. Corazón del área. Saca hacia adelante como puede. Desesperado. Y donde puede Marcelo Cejas. Otra vez con Paul Cortés. Paul Cortés viene el centro. Corazón del área. Pasa de largo. La saca Tito con la cabeza. Vuelve a quedar otra vez. Cortés hacia adelante. De igual manera la bocha ya le va quedando por este costado. Para que juegue tranquilo Rafa López. La baja con el pecho. El número 9. Estamos hablando de Alan Núñez. Pierde ante la marca de su compañero. Juan Pablo Sandoval. Se pierde por línea lateral. Desprolijo. Desorganizado. Como decías vos Adrián en el comienzo del partido. Una idea el equipo de Tupongato. No encuentra la pelota. No le llega a su número 9. Que es Alan Núñez. Y se retrasa demasiado en el campo de juego. Lo vemos casi como un mediocampista. Y lo vemos muy solo arriba a Diego Muñoz. Le falta un poco de peso ofensivo al equipo de Tupongato. Largo bocha de Sandoval. Pegaban una mano. Le pegaban al arco por arriba del travesaño. El remate de Abálsamo. Había una mano casual. Es lo que dice Pizolato a la pasada. Me parece que no había intención. Pero desviaba la pelota Adrián en esta. Sí. Le quedó solito a Leonardo Abálsamo. Que se perdió el tanto. Quiso definir por arriba de Germán. El áscar se fue un poquito ancho. El remate para completarte Leonardo Abálsamo. Que tiene 83 goles en su carrera. Y vos decías. Me acuerdo de haberlo visto en San Martín. En la lepra. Bueno. Tuvo un paso en San Martín. Allá por el 2004 al 2006. En la lepra del 2002 al 2003. Luego estuvo en Luján. Dos años. En los años 2003 y 2007. Y en Maipú. Que jugó en el 2010. La trayectoria de Leonardo Abálsamo. Aquí en la provincia de Mendoza. Gran jugador Leo Abálsamo. Buen porte también. Y gran estado físico. Al igual que el Vichy Fuertes. Vale aclarar que Leo Abálsamo se encuentra en una condición fantástica para sus 36 años. Intentaba bajar la pelota en ofensiva. Paul Cortés no podía. Vuela por el aire. Y le termina desembarcando. A Juan Pablo Sandoval. Que juega. Cortito. Para que ya la tenga su compañero. Estamos hablando de Carrera. Quien hace las veces del Ibero en esta línea de tres en el fondo de la escuela deportiva Junín. Volvía a jugar cortito el otro. Lucas Guerrero. Que podía hacia adelante. No podía. Y por eso corta y sale hacia adelante. El jugador Rafael López hacia su compañero. Ya va tomando a la Núñez. En cara a la Núñez. Va hacia el medio. Sí. Que le pega el arco. Defectoso. Remate. Muy ancho. Muy alto. Muy todo. Ese remate. Será salida entonces. Que corresponde al conjunto de Junín. Lo tendrá que hacer Leandro Polón. Y cuando tenemos 12 minutos de esta primera etapa. Por ahora empatan sin goles el conjunto de la escuela deportiva Junín. Ya el social Tupunga todo el Valle de Uco. Va a salir entonces Leandro Poloni. Desde su propia valla. Con largo saque. Buscando la cabeza del Vichy. Fuertes en ofensiva. Busca largo pelotazo. Vuela por el aire del este de nuestra provincia. La peina el Vichy. Lo van buscando a Bálsamo. A ver. Locanto, Locanto, Locanto. No puede a Bálsamo. Ahora si es el medio. Aparece el Vichy. A ver Vichy. Locanto, Locanto, Locanto. Lo trabajaban justo. Viene a Bálsamo otra vez con el centro pasado. Para ver si llega su compañero. Devuelve con la cabeza. Segundo. Palo. Pasaba por todo el área chica. Se salvó en esta el conjunto de Tupunga. Se salvó en esta el León del Valle de Uco. Estuvo muy cerca la jugada de Maturano, Adrián. Buena jugada. ¿Cómo la peinó al Vichy? Fuertes de Polonia. Fuertes sin escalas. Luego a Bálsamo. Lo trababan también al Vichy. El centro del número 11 a Bálsamo. Buscándolo a Javier Maturano. Que estaba solo cuando caía la marca de Luciano Tito. El cabezazo se fue dándole un beso al palo derecho de Fermán Eláscar. Se salvó nuevamente el equipo de Tupunga. Por ahora las dos chances de gol la ha tenido el verde. La escuela deportiva de Junín. Defectuoso cabezazo de Sandoval en el fondo. Será salida que ya la están haciendo efectiva por este costado con Tito. Intentan cortitos. Se van buscando hacia adelante. Intenta maniobrar ahora con Bocha. El jugador Muñoz más atrás. Otra vez para que se vaya sumando a Benzomader. Y la Bocha ahora desembarque en Federico Morán. Que va hacia adelante. No puede buscar con Muñoz. Recupera y juega ahora el conjunto de la escuela deportiva de Junín. Por aquel costado para que la vaya tomando Paul Cortés. Va saliendo Paul Cortés con la Bocha. Botines azules para él. Largo Bochazo buscándolo a Bálsamo. Devuelve Tito con la cabeza. Le queda José Arboid. Encara José Arboid. Pon el centro corazón de la área. Aparece el Vichy. 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 No, no, no. Mía, mía, mía. Dice Germán Elácar. Sale el arquero del conjunto de Tupunga. Rápido por aquel costado habilidoso. Facundo Sán que va jugando hacia el medio. Ya la va tomando para jugar Morán. No puede. Morán traba. Ahora sí se la lleva. Sigue Morán. Hacia adelante. Corta y otra vez Morán. Le pega el arco desde ahí. Muy alto el remate. El conjunto de Tupunga. Me parece que ese es el camino que buscan los del Valle de Uco. Quiso sorprender de larga distancia. Morán la verdad que no sorprendió a nadie. Porque el remate se fue muy pero muy lejos. Parece ser el camino elegido por el equipo de Manuelo Caña. Porque no encuentra conexiones ni con Núñez ni con Muñoz. Se ve un poquito más de juego por el lado de la Escuela Deportivo Junín. Que de todas maneras decide muchas veces saltear líneas. Es buscar directamente a los delanteros que como dijimos son muy altos y tienen un gran porteficio. Intenta buscar ahora por este costado. Sale rápido con la bocha Arvoid. Vuelve más atrás. Sale Sandoval jugando cortito. Otra vez con Arvoid. Pisa la bocha al número 10. Por adentro o por afuera le pone el cuerpo al Tupungatino. Se la termina llevando. Será salida que corresponde al equipo del Valle de Uco. Salida para asociar al Tupungato. Lo van buscando hacia arriba al jugador Núñez. Tampoco podía conectar. Nueva salida que corresponde al equipo de Tupungato. Bueno, a ver Adrián empezá de a poquito a contarme qué tenés del Vichy Fuerte. Me dijiste que tenías mucha información. A ver qué me traes. Esteban Oscar Fuertes nació el 26. Después de esta de Muñoz. Disculpame. Se viene Muñoz. Se mete dentro del área. Lita jugada. Defina las manos. Termina haciéndose enorme Poloni. Estuvo cerca. Buena la jugada de Alan Núñez. Apiló muñecos como soldaditos de plomo. No pudo ser en esta la primera del Tupungato peligrosa. La más clara sin dudas del equipo de Tupungato. Se fue mano a mano Alan Núñez. Se fue mano a mano Alan Núñez contra Poloni. Ganó el arquero. Se quedó con el duelo de lo mejorcito. Cuando se enchufa Alan Núñez es de lo mejorcito que tiene Social Tupungato. Y ahora vamos para el otro lado. Porque hay tiro libre para el conjunto de Juní. Le cometían infracción a Maturano. Vamos a ver. La pidió el Vichy Fuertes. Vamos a ver Vichy. ¿Tenés goles del Vichy Fuertes en la mente? No me acuerdo ninguno personalmente. De tiro libre. Sí tengo en mente de tiro libre. Pero de una posición tan cerrada como esta. La verdad que no tengo ninguno en el cassette. Pero se alejó ya Vichy. Se alejó. Me parece que fue a discutir más que era para Marida que otra cosa. A ver. Dejó a su compañero. Lo dejó a Paul Cortés. Vendrá el centro del número 8. Se irá cerrando. El centro del jugador diestro que tiene el conjunto de Junín. Mucha gente alta. Viene el centro corazón del área. Saca la bocha con la cabeza hacia adelante. El jugador Maximiliano Bravo. Le va quedando a Arvoid. Viene el centro segundo palo. Bien pasado arriba. El Ascar es mía. Dice el número 1 de los Tupungatinos. Salida que corresponde desde el fondo al equipo del Valle de Uco. El 1 que viste la 12 hoy. Largo bochazo del hombre vestido de verde. Hacia la otra cancha para las manos de Poloni. No tiene riesgo esta bocha. Será salida entonces. Que corresponde al equipo de Junín. Ahora se darían completarme. ¿Qué tenemos del Vichy Fuertes? Bueno, te decía que nació el 26 de diciembre de 1972. Por eso tiene 44 años. Esteban Oscar Fuertes. Mide 1,85 metros. ¿Sabes dónde debutó el Vichy? A ver si me acuerdo. Me parece que en los Andes. Si no me fue a la memoria. No. En los Andes fue el segundo equipo del Vichy. El primero fue Independiente en 1989. De ahí el apodo Vichy. Porque se parecía a Claudio Borgia. El Vichy Borgia. El gran jugador que tiraba todo a los centros de Rabona. Él le pegaba a Rabona. Tenía un penal y iba a Rabona también. ¿Cómo olvidarlo, por favor? Qué jugador. El Vichy, bueno, 28 años después de su debut. Está pisando nuevamente una cancha. Y es aquí. Centro pasado no llegaba a sacarle el Ascar. Le queda al Vichy fuerte dentro del área. Me parece que está todo invalidado. Es lo que marca el asistente Fernando Peñalosa por aquel costado. Me parece que marca que salió esa pelota. Es lo que está marcando el asistente número 2. Tendrá entonces que desde su arco Germán Eláscar volverá a ponerla en juego a la bocha. Sí, salió la pelota en la comba. Pasó por atrás del arco de los límites establecidos. Por eso cuando la recibía el Vichy estaba todo invalidado. Bueno, te cuento también que es el goleador histórico. Y uno de los máximos ídolos de la historia de Colón de Santa Fe. Con 147 goles, 249 en toda su carrera. Dijimos que pasó por Chile en la Universidad Católica. Jugó en Francia en el Lens. También jugó en Inglaterra en el Derby Conti. Jugó en la selección argentina con Maradona. Y jugó en España en el Tenerife. Qué bien la hizo Alan Núñez. No podía jugar hacia el medio. No la terminaba de entender su compañero Rafael López. Me gusta lo del jugador Alan Núñez. Me gusta lo del Tupongatino que viste la número 9. Habilidoso, inteligente para jugar. El chiquitito que porta la camiseta número 9 del equipo de Tupongato. Va a ser este saque de manos. Tito hacia adelante buscando a la Núñez. Devuelve Sandoval con la cabeza. Se pierde aquí a la altura de la platea. Será salida nueva entonces. Que corresponde al equipo de la Escuela Deportiva Spoonin. Porque me parece que había una infracción anterior. Marcó falta cuando saltó a cabecear Sandoval. Así lo marcó Pizolato. Por eso será tiro libre a favor de la Escuela Deportiva Spoonin. Lo va a ser efectivo entonces desde el fondo. Para empezar a reactivar el juego nuevamente. ¿Cuánto tenemos? 18.50. Vos lo vivís por donde por TV o si no. El canal del Deporte Mendocino. Le va cayendo la bocha a Arboet. Viene el centro de Arboet corazón del área. No llegaba el bicho y la peinaban antes. Va saliendo la bocha por aquel costado. No pasa el peligro porque la tiene Paul Cortés. Más atrás para que se sube Vigno. Viene el centro de Vigno. Corazón del área. Saca ahora la bocha hacia arriba. Como puede Renzo Mader. La vuelve a meter José Arboet. Más alta que larga esa bocha. Intenta pelear al bicho y la peina. Si el costado izquierdo no puede. Le va a terminar recayendo en los pies a Alan Núñez. Va saliendo desde el fondo del Tupungatino. Le rebote. Lo marcaba José Arboet de cerca. Intenta salir el jugador Núñez. Presionado por dos. No puede. Se la quita a Arboet que viene. Centro. Corazón del área. Pasado. Viene el cabezazo de Maturano. Ahora le queda al bicho. A las manos. A las manos. Esmea. Dice Germán Elascar. Sale el conjunto del Valle de Uco desde el fondo. Se complicó solo Núñez. Una pelota que era para dejarla salir. Lateral en defensa. Se complicó la presión de Arboet. Surgió efecto. Y el centro no pudo ser ni para Maturano ni para el bicho. Por eso seguimos 0 a 0 aquí en Montecasar. Pasa el tiempo. ¿Cuánto tenemos? Casi 20 ya de esta primera etapa. 0 para el escuela deportiva Junín. 0 para el social Tupungatino también. Ya va saliendo por aquel costado la bocha. Va llegándole a Leonardo Bálsamo. La frena Bálsamo. Le terminan trabando. Será salida entonces para el conjunto de Tupungato. Se le había marcado el juez de línea para el conjunto de Junín. La hicieron rápido porque Pisolato marcó que era para Tupungato. Y amonestaron al número 11 también. El segundo en la escuela deportiva Junín. Leonardo Bálsamo por protestarle a Pisolato. La verdad que no se pusieron de acuerdo entre Pisolato y Peñalosa. En línea marcada por Junín. El árbitro para Tupungato. Y por las protestas fue amonestado el número 11 Leonardo Abálsamo. Le va quedando la bocha San. En cara San juega hacia el medio no puede. Pegaba en un rival y ya la va tomando para salir otra vez José Arboita. Hacia adelante. Piñó que va intentando salir. Le cometen infracción. El árbitro va a mostrar la tarjeta amarilla me parece. Será el primer amonestado. Estamos hablando de Renzo Mayer. Primer acrílico para el conjunto Tupungatino Adrián. El primero, el número 7. Renzo Mayer en el social Tupungato. No me pareció una falta tan fuerte. Quizás interpretó que cortó un avance peligroso. El señor Vicente Pizolato. Por eso es amarilla para el mediocampista de Tupungato. Se hace cargo José Arboit de esta bocha parada. Como en todas las que ha tenido por ahora la escuela deportiva Junín. Ahora se forma el racimo de jugadores en el área. Viene el centro de Arboit. Segundo paro bien pasado. La vuelven a meter. No podía Sandoval. La salida entonces. Que corresponde al número 1 Germán Eláscar. Que viste la 12. Para el equipo de social Tupungato. 21-30 tenemos. En esta segunda fecha. Del torneo Federal C. El conjunto. El equipo. El torneo más federal. El que más equipos reúne. A lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Va saliendo ya desde el fondo Germán Eláscar. Largo bochazo buscando la zona ofensiva. La va bajando como puede. Por allá Carrera. Va quedándole de igual manera a San. Juega hacia adelante. Le vuelve a quedar a Núñez. Encara a Núñez hacia adelante. Alan que va. Se va metiendo en el cuadro. La termina sacando Carrera hacia adelante. Piñoque va saliendo por el costado izquierdo. Y ya le va llegando. Ese arboito esta bocha. Sale arboito cortito. Buscándose adelante. No puede a Bálsamo. Recae otra vez. Esa bocha en Cortés. Jugaba mal. Cortaba y salía hacia adelante Guerrero. Aparece ahora por aquí el costado. Para intentar protectarse. Maturano lo corta bien. Se la termina extirpando. Pero se equivocaba la salida. La recupera Facundo Guzmán. Y ya va saliendo social Tupungato. Con largo bochazo de San. La baja. Otra vez Núñez. Juega Núñez. Displicente hacia adelante para Muñoz. Afuera hace el rodeo. Y vuelve a encarar hacia el medio. Viene el centro de Muñoz. No hay nadie dentro del área. Ahora sí juega Cortito con San. No podía. Lo terminaban cortando. Y sale con mucha solvencia. El número 2. Maximiliano Sandoval. Que va atacando hacia adelante. Juega con a Bálsamo Cortito. Estudaba jugando con sus compañeros. Estamos hablando de Paul Cortés. Hacia adelante con Maturano. Encara Maturano. El 7 se sacó uno de encima. Venía el centro. Pegaba en la marca. En la férrea marca de Maximiliano Bravo. Es la salida entonces que corresponde al equipo de la escuela deportiva de Junín, Adrián. Quizás se apura un poquito en buscar al Bici Fuertes. Los jugadores apenas tienen un espacio. Tiran en el centro de Esteban Fuertes. Y no es fácil. Contra los centrales tiene que pelearlo solo Esteban Fuertes. Porque Leonardo Bálsamo está tirado un poquito más atrás. Creando un poco de juego. Porque está ahora sí salteando muchas líneas. La escuela deportiva de Junín. Veremos si se impacientan más y ponen la pelota en el piso. Le cometían infracción. Me parece que marca tiro libre el árbitro. Pero no estaba dentro del área, Adrián. Le cometían infracción a Leo Bálsamo. Me parece que estaba dentro del área. El árbitro juzgó que fue de la línea un pasito más afuera. Nuevo tiro libre peligroso que tiene la escuela deportiva Junín. Se asoma José Arboit. El encargado de la bocha parada. Seguirá cerrando esta pelota. Vamos a ver qué pasa. Te pregunto, ahora sí. ¿No fue adentro? Sin lugar a dudas cayó adentro el jugador. Pero hay que ver el lugar de la falta. No protestó mucho a Bálsamo. Está bien que tiene amarilla. Pero no protestó mucho el jugador de la escuela deportiva. Viene el centro de Arboit cerrado. Las manos del Ascar se hace enorme Germán. Y se termina quedando con la bocha el número 12 del conjunto de Social Tupungato. Ya va saliendo el arquero. Largo bochazo por este costado. Se proyecta el jugador Luciano Tito. Como puede. Va llegando hasta el fondo. Luces altas para él. Pondrá el centro. No hay nadie dentro del área. Ahora se frena. Vuelve más atrás para asociar con su compañero Rafael López. Juega Rafa López. A ver, pisa y va hacia adelante. Está la batería de Luciano Tito. No puede. Luciano intenta ante la marca de Sandoval. Se termina perdiendo. Y será salida para la escuela deportiva Junín. Pegó en Tito. Es lo que dice el asistente número uno en última instancia. Sí, muy solo Tito. Si bien el Ascar lo buscó bien a su compañero en lateral derecho de Social Tupungato. Llegó al fondo y no tenía nadie. No llegaba Núñez. No llegaba Muñoz. Muy lenta la salida del equipo del Valle de Uco. No causa peligro al fondo. Defendido por Poloni. Apenas para destacar dos chances. La de Abálsamo y la de Maturano por el lado de la escuela deportiva. Y el mano a mano que le tapó Poloni a Núñez por el lado de Social Tupungato. La más clara del partido. Va saliendo la bocha. Dentro del campo de juego lo tendrá que volver a poner en funcionamiento José Arboit. Con este saque de manos. Buscando la zona ofensiva. Lo busca Maturano. Pasa de largo la bocha. Va Maturano. Llega hasta el fondo. Lo corta bien. Lo cruzaba. Y se terminaba quedando Maximiliano Bravo. Que ya va saliendo con el control de la pelota. Largo. Muchazo. A ningún lado. A las manos de Leandro Poloni. Y a poquito empieza a salir por aquel costado. Buscándolo al número tres. Estamos hablando de Lucas Carrera. Que juega corto para asociar con Lucas Guerrero. Los homónimos. Otra vez con Carrera. Cortito buscándolo a Sandoval. Lo va abriendo hacia el costado izquierdo para Juan Pablo Sandoval. El otro Sandoval que la deja a la pasada para Arboit. Hacia el medio para Viño. Juega la escuela deportiva. Junín con la bocha. Cruza a mitad de cancha. Se interna en territorio enemigo. Maturano hacia adelante. La rebota a Balsamo. Más atrás. No puede dominar Guerrero. Rebota la bocha. Se va muy larga. Ya va recuperando Maximiliano Sandoval. Que mete el bochazo de corazón del área. No puede. A Balsamo. No terminaba de tocar la nuca. Ahora de igual manera le queda. Juega más atrás. Ahora pertenece a la teca Maturano. Cambio de frente. Lo van buscando Arboit. Bandera. Flamiándera. El asistente número dos. Será entonces salida desde el fondo que corresponde al equipo de Social Tupungato Adrián. Me gustó esta de la escuela deportiva. La pelota por el piso. Cuando buscó el pelotazo sí estaba en posición adelantada el jugador Arboit. Pero por el piso se juntaron entre Maturano, Guerrero, Viño y A Balsamo. Y crearon una buena oportunidad para la escuela deportiva de Junín. Así van a generar los espacios. Y me parece que las situaciones más favorables la van a tener con la pelota al ras del piso. Será salida de mano que corresponde a la escuela deportiva de Junín. Lo hará Juan Pablo Sandoval. Largo hacia adelante. No podía terminar de dominar a Balsamo. La mandaba hacia afuera. La impulsaba Marcelo Cejas. Será salida entonces que corresponde ya al equipo de Junín. Lo tendrá que hacer otra vez Sandoval. Hacia el costado izquierdo. Lo van buscando hacia adelante a Maturano. Maturano siempre gana por este costado Maturano. Sigue Maturano. La hace rebotar y será tiro de esquina. Pegaba esa bocha el Maxi Bravo. Nuevo córner que favorece al conjunto de Junín. El segundo, esta vez de la oreja izquierda del ataque. Se hará cargo seguramente Arboit. Irá José Arboit. El número 10. Se acerca Maturano para jugar cortito. A ver si se avivan. ¿No habrá que hacer Arboit? No, déjame. Lo tiro al área, dice el número 10. El ex hombre de Pacífico. Que viste los colores ahora de la escuela deportiva Junín. Bueno, mucha altura dentro del área. Mucho peso ofensivo. Viene el centro. Bien pasado. Salta el bici. No puede. Sale alta la bocha. Devuelve con la cabeza. Como puede el número 12. Estamos hablando de Maximiliano Bravo. De igual manera sale Sand por aquel costado. Encara. Sand no puede. Rebota esa bocha. Y termina quedándole en dominio nuevamente a Sand. Ábrese adelante. Linda maniobra la del número 9. Va Alan Núñez. Lo corta. Lo cruza. Y se la termina quedando Maximiliano Sandoval. Encara el número 2. Va intentando chocar. Sale con mucha prestancia. Con mucha elegancia desde el fondo. El ex hombre de San Martín de Mendoza. Va jugando hacia el medio. Encara ahora. Y frena la bocha. Y jugador Carrera va por adentro o por afuera. Frena. Y vuelve a jugar Sandoval. Cambia de frente. La gente aplaude. Le gusta el fútbol. Juan Pablo Sandoval. Que lleva la bocha pegada a los putines blancos. Cruza mitad de cancha. Se interna en líneas enemigas. Vuelve más atrás. Prefiere jugar cortito para que la tenga su compañero. Estamos hablando de Guerrero. Encara Guerrero hacia adelante. Pone la bocha en profundidad. Pegaba en la espalda de uno de los jugadores de Tupungato. Estábamos hablando de Tito. Que ahora recupera. Juega hacia el costado izquierdo. Ya la va tomando Morán. Largo bochazo. Buscándolo a Núñez. A ver. Intenta el número 9. Alan Núñez. Vamos a ver qué crea. Intenta meterse en el área. No puede. Lo termina cortando y sacando. El número 3. Lucas Carrera. Que se hace cargo de la bocha. Sale Escuela Deportiva Junín. Con el control. Me parece que está muy solo Alan Núñez. Adelante para el conjunto de Tupungato. Sí. Cuando está Núñez. No está Muñoz. Y cuando está Muñoz. No está Núñez. La verdad que falta conexión arriba. En el ataque del social Tupungato. Y para destacar. La labor de Maxi Sandoval. La verdad que impasable por arriba. Linda maniobra del Bich. Y que termina cobrando el árbitro. Un offside. Que flameaba la bandera. Del asistente número 2. Estaba en posición adelantada el Bich. Había hecho una linda maniobra. Pero no valía nada de esto. Otra vez. Cae en posición adelantada. Esteban Fuertes. Que lo mira en línea. Como diciendo. Estaba atrás del último defensor. Brazos en jarra. Para el Bich. Que no le gustó la decisión. Pero lo cierto. Es que Junín es el protagonista del partido. Y de contra intenta. Sobre todo con Núñez. El equipo de Tupungato. Sorprender a Polonia. Va a salir entonces. Con la bocha Germán El Ascar. El ex hombre de Luján. Largo bochazo. Hacia el área del conjunto de Junín. No podía dominar. Ahora sí Muñoz. Juega Muñoz con el control de la bocha. Se va abriendo hacia el costado izquierdo. Pisa Muñoz. Intenta encarar la marca firme del número 8. De Paul Cortés. Que termina robando. Será. Juega hacia atrás con Carrera. Y ya va saliendo otra vez. Escuela deportiva de Junín. Largo bochazo. Hacia la zona ofensiva. No va a llegar Maturano. La termina devolviendo. Como puede. Con desesperación. El jugador Cejas. Termina llegándole de igual manera. A Viño. Que va a jugar cortito. Hay un jugador tendido. Me parece. Que se está tomando. El brazo es a bálsamo. A bálsamo. Me parece que. Recibió un golpe. Durante. Durante. La disputa de la última pelota. Si. Ahí le pide disculpas. Marcelo Cejas. Me parece que. Con él. Le fue. El choque. Pero no ha pasado nada. Ya se recompone el número 11. Tendrá que devolver la pelota. La escuela deportiva de Junín. Ya lo hace. Para el número 3. Facundo Guzmán. Facundo Guzmán. Que termina quedándose con esta bocha. Luego de la devolución de la escuela deportiva. Largo bochazo. Buscando la zona ofensiva. Devuelve Carrera como puede. Hacia la mitad de la cancha. Con la cabeza. Ahora Mayer. No podía terminar de devolver. Le va quedando ya. Al número 4. Estamos hablando de Sandoval. Que la intenta meter. No puede. Devuelve otra vez con la cabeza. Desde el fondo. El jugador Guzmán. De igual manera. Le va quedando otra vez. Al conjunto de Junín. Rebotaba. En uno de los tupungatinos. Y es salida. Que ya va siendo efectiva. El equipo. Del este de nuestra provincia. En cara. Hacia adelante. El número 6. No podía. Guerrero pasar entre medio de tantas piernas. Termina recuperando. El jugador Guzmán. El árbitro decía. Que se le iba por línea de costados. Esa es la salida entonces que corresponde a la escuela deportiva de Junín. Al verde. Lo va a tener que hacer Paul Cortés de aquel costado. ¿Cuánto tenemos? 31 de esta primera etapa. Y me parece que el árbitro por ejemplo no va a frenar a tomar agua. A pesar de que el calor es agobiante en el este de nuestra provincia. Si bien hace mucho calor. No está el sol. Que es un factor fundamental. Ya se ha escondido de a poquito. Va saliendo la luna. Cuando hay una buena jugada. Que linda que le hizo Núñez. En cara a Núñez. A ver. Se va abriendo. Sigue Núñez. Se va a meter en el área. Termina cayendo. El árbitro vuelve para atrás. Se la tiró libre para Tupungato. Lo mejor. No solamente de Tupungato. Sino que del partido a la Núñez hasta el momento. Si. Si. Sin dudas. Se la arregla solo para creer las ocasiones. Como fue el mano a mano. Él solo apiló a tres jugadores. Y se enfrentó a Poloni. Esta vez también le tiraron un bochazo largo. Lo paró. Encaró a dos. Le cometieron falta. Y por eso tendrá un buen tiro libre social Tupungato. Un poco lejos. Pero buen tiro libre al fin. Que pudo rescatar a la Núñez. Estaba solo contra la defensa del verde. Bien. Por el nueve de Tupungato. A ver. Se paró Federico Morán en frente de la pelota. ¿Te gusta para el arco Adrián desde ahí? Le va a pegar. Me parece que sin dudas al arco. Recién probó de más atrás. Se fue muy desviado. Me parece que va derechito al arco de Poloni. A ver Morán. Toma carrera al número 5. Botines blancos para él. Mira de reojo el arquero. Lo mira de reojo a Poloni. Pide que se vuelva a acomodar la barrera. Que estaba muy adelantada. A ver. Va a tomar las medidas. Me parece. El árbitro del encuentro. Bueno. No se demora la ejecución del tiro libre. Siempre a mí me dijeron cuando era chico. Que cuando el pateador se demora. Es porque le pega al arco. Sí. Sin dudas para mí. Está esperando que la distancia sea la correcta. Para no chocar contra la barrera. Que es muy alta. Hay que decirlo también. Pero me parece que va derechito al arco. Poloni muy recostado sobre su palo derecho. A ver Morán. Rectazo al palo del arquero. O por arriba de la barrera con efecto. Que tendrá en mente el número 5. Ya probó una vez. Se fue lejos. A ver ahora. Irá Morán a ver el remate por arriba. Pegaba en la barrera. Se va a terminar yendo por el costado. No llega a capturar la Muñoz antes. Ahora si se pierde por línea de fondo. Había una posición adelantada. Es lo que juzga el asistente número 1. Será entonces salida. Que corresponde al conjunto de Junín. No fue bueno el tiro libre. No, no fue bueno. Pero también me parece que se adelantó un poquito la barrera. Sobre todo el Vichy Fuertes. Con experiencia. Se adelantaron. Rebotaron en ellos. Y luego la posición adelantada. Que marca en línea número 1 Nelson González. Va saliendo Poloni. Juega con Maturano. Gana siempre Maturano por el costado izquierdo. No puede ahora. Ante la firme marca del número 6 de Marcelo Cejas. Que lo sacó con pelota y todo de la cancha. Será salida entonces. Que corresponde a la escuela deportiva de Junín. Será salida entonces. Que ya va siendo efectivo Arvoid. Lo van buscando adelante a Leo Bálsamo. Frena la bocha Bálsamo. Más atrás para Arvoid. Viene el centro corazón del área. Salta el Vichy. No llegaba. Y va saliendo ya desde el fondo. El conjunto de Tupungato. Quedó tendido el Ascar. Me parece que chocó con el número 9 de la escuela deportiva. Me parece que fue cuando fue a buscar la pelota. Me parece. Sí, sin dudas. En la cadera. Es cadera izquierda. En la parte de la cadera izquierda. Es donde se queja Germán el Ascar. De haber recibido un golpe del Vichy. Un contacto totalmente involuntario. Del número 9 que saltó a disputar la pelota. Le duele el Ascar. Pero ya se pone de pie. Así que no hay pelota. Va a ser efectivo este saque de manos. La escuela deportiva la devolverá hacia el equipo de Tupungato. Ahí está. Maturano la manda afuera. Será saque de manos que corresponde al conjunto de Tupungato. ¿Cuánto tenemos? 35 de esta primera etapa. Cero por ahora para la escuela de Junín. Cero para Social Tupungato. Vos lo vís por donde por TV o si no. El canal del Deporte Mendozino. Ya va saliendo desde el fondo Sandoval. La intentaba jugar a Bálsamo. Aparece Maturano. A ver, se mete en el cuadro. Lo canto, lo canto, lo canto. Pasado de largo. No pasa el peligro porque llega José Ervoit. Va llegando a buscar esa pelota. Va a llegar hasta el fondo del centro. Viene Corazón del Área. La tira el Vichy y juega hacia atrás a Bálsamo. Lo canto. Lo tapaban justo. Bien por Cortés. Ahora la bocha de igual manera le va quedando a Guerrero. Abre ese costado izquierdo. Ya la va teniendo Viño. No pasa el peligro. Mira el centro de Viño. Bien pasado buscándolo a Cortés. Es la peina. Bálsamo hacia el medio del área. Mía, dice el Ascar. Picayez del número uno que viste la doce. Picayez del arquero del social Tupungato. Buena chance para el verde. Buena conexión entre el Vichy y Fuertes. Y Leonardo a Bálsamo. No pudo este último. Se tiraba bien a barrer con todo. Se jugaba la vida. El jugador Facundo Guzmán. Tapando el remate de a Bálsamo. No pudo ser el gol 84 en la carrera del delantero número 11 que tiene la Escuela Deportiva Junín. Lucas Guerrero cortito con Viño. Hacia adelante. Corta y sale. Gran prestancia de Guzmán. Ya la va jugando para que la tenga. El jugador Alan Núñez en cara. Núñez no puede. La terminan punteando. Hacia afuera Paul Cortés. Será salida entonces para el social Tupungato. Será salida para el equipo del Valle de Uco. Esa bocha irá Facundo Guzmán. Para poder efectuar este lateral. Ha sido buena la tarea del tres también. Va jugando hacia adelante. Lo van buscando Alan Núñez. Fue malo lateral. Devuelve Sandoval. Otra vez hacia el medio del área. Juega. Ahora Morán. Hacia adelante. Intenta. Sale. Con un largo pelotazo a Arboi. Sin ponerse colorado. Lo van buscando el Vichy Fuertes. En cara el Vichy Esteban. Qué linda pelota que pone hacia adelante. Se viene Maturano. Lo canto, lo canto, lo canto, lo canto. Hacia el medio. No podían sacarla. Ahora sí. Termina reboleando hacia adelante el jugador Cejas. Termina dominando. Bravo. El capitán la hace rebotar en el Vichy Fuertes. En última instancia en el número 3 Facundo Guzmán. Me confiaste yo que se iba esa pelota. Los defensores de Tupungato no la siguieron. Tiro de esquina que corresponde al verde de Junín. Gran esfuerzo de Esteban Fuertes. Primero para girar ante la marca del capitán Maximiliano Bravo. Y meter una gran pelota para Maturano. No pudo conectar con Leonardo a Bálsamo. Y luego para pelear una pelota que parecía perdida. Larry Cooper hoy ganó un córner el cuarto para Junín. Viene el centro de Paul Cortés por arriba. El cabezazo la sacaba el Ascar. Estuvo cerca. El frentazo que metía Juan Pablo Sandoval. Se forzó el arquero. Se estiró. Se hizo enorme en la tarde-noche de Montecasero. Nuevo córner para el equipo de Junín. Esta vez desde el sector izquierdo. No lo veo. Arboit. Sí, Arboit será el encargado. Mirá. El centro de José Arboit. Era en el corazón del área. Viene centro. Bien pasado el remate. Se va muy desviado de Maturano. Se termina perdiendo la altura de las publicidades. Nueva salida que corresponde a Tupungato. Empieza a ser protagonista Junín aquí en la tarde de Montecasero, Adriano. Sí. Como te decía más temprano, tomaba el protagonismo Junín y ahora lo hace con chances de gol. Primero un buen esfuerzo de Esteban Fuertes. Luego un gran cabezazo de Juan Pablo Sandoval. Una muy buena estirada de el Ascar para ahogar el grito de gol a la gente aquí que espera ansiosa. Si puede ser del nicho mejor, pero si no que venga ya de cualquiera se está poniendo un poquito impaciente. La gente necesita el gol. Recordemos que la Escuela Deportiva Junín perdió la primera fecha frente a la Libertad por 3 a 1. Y es necesario ganar de local. Va saliendo el bochazo de Sandoval hacia adelante. No podía dominar a Balsamo. Quitaba, cortaba y jugaba Cejas. Cejas hacia adelante. Ya va buscando conectar con su compañero con López. Perdía y surge la figura de Guerrero. Se va abriendo bien hacia el costado. Se le acabó la cancha. Se fue. Se pasó de la línea de Cal. Salida que corresponde a los Tupungatinos. Salida que corresponde al equipo que viene desde el Valle de Uco. Lo tendrá que hacer efectivo. Luciano Tito, el número 4. De buena tarea. Me ha gustado lo Luciano Tito por lo menos en estos 38 que tenemos del primer tiempo, Adriano. Sí, es el que, de los defensores, el que más ha tomado la iniciativa para ir un poquito para adelante. Además, por su lado, no lo han pasado muchas veces. Si bien ha cometido algunas infracciones peligrosas cerca del área, no lo han pasado. Así que, buena tarea por ahora de Tito. Devolvía Morán, pero volvía de la posición adelantada claramente Diego Muñoz. Será entonces tiro libre para la Escuela Deportiva de Junín. Ya lo hicieron efectivo Maxi Sandoval, que abre hacia el costado derecho para que salga con bocha dominada Lucas Carrera. Hacia adelante, buscando a su compañero. Ya lo encontraron. Allá la viene, teniendo el centro de Maturano pasado. Aparece Arvoit. A ver, le pega Arvoit. Sigue Arvoit. Le pega Leucanto, Leucanto, Leucanto. Queda el rebote. No puede. A Bálsamo. Ahora sí termina saliendo el conjunto de Tupungato. Queda el rebote. Aparece el remate de Guerrero en la espalda. Pegaba de uno de los jugadores. Era Mediervin. El remate era... ¡Sí, era Ascar! Enorme el número uno del conjunto de Tupungato. Bombazo. Que vino desde afuera. Estuvo bien. Estuvo atento el arquero en esta. Nuevamente el Ascar le gana el duelo a Juan Pablo Sandoval. Quedó bollando la pelota. Nadie no tenía dueño. Apareció el número cuatro. Sacó un sablazo de derecha. Otra estirada. Lo ha hecho trabajar el Ascar. El número cuatro. Y nuevamente el arquero gana el duelo. Largo bochazo de Viño. No termina quedando en las manos del Ascar. No llegaba ni el Vichy Fuertes. Ni tampoco Maturano por atrás. Nueva salida desde el fondo para los Tupungatinos. Lo van buscando a Tito por este costado. Juega corto ya buscándolo a la Núñez. No podía salir. Cortaba Sandoval. Y vamos hacia adelante. Se viene Sandoval. Juan Pablo que la pincha hacia adelante. Saca con la cabeza como puede desde el fondo Morán. Ahora Viño que va abriendo por allá con Paul Cortés. Devuelve con la cabeza a Sand. El chiquitito le ganó el grandote. Intenta recuperar Cortés. Pero pierde la marca de Morán. Le va quedando a Muñoz. Juega Muñoz. Ahora hacia adelante. No puede San quedársela. Vuelve la bocha más atrás. Y va saliendo ahora con el control de la pelota. A jugar con mucha solvencia. Marcelino Sandoval. 40 minutos. Y es superior en la Escuela Deportiva de Junín. Es local. Se hace protagonista del encuentro. Crean las mejores situaciones de gol. Ya tenemos 5 en el ping pong. Para el verde. Falta conectarle. Le falta la última estocada al equipo dirigido por José Camargo. Que ya ha demostrado que en el trámite del partido es superior. Podríamos decir que falta que aparezca el 9. Y no vamos a ni decir quién es el 9 me parece. Falta el último toque del 9. También del 11. Falta el último toque en Junín para poder abrir el marcador. Ya el Asker se ha hecho también figura del partido. Se empieza a agigantar la figura del número 2. Germán Elasca. Sale el bochazo de Cortés. Era defectuoso. Devolvía como podía San. Ahora tampoco podía Arboit. De igual manera le va quedando a Bálsamo. Que abre por el costado. Saca la manda a cualquier lado. A volar esa bocha. El jugador Guzmán. Será salida entonces que corresponde al conjunto de Junín. Lo tendrá que hacer José Arboit. Por este costado. Cuando el árbitro lo detiene. Ahora sí juega. ¿Qué pasó? Quiso frenar un poquito el partido me parece el árbitro. Juega Arboit hacia adelante. Lo van buscando a Bálsamo. Frena Bálsamo la bocha. Encara el número 11. Más atrás. Ya la va tomando. Para intentar jugar Guerrero. No podía. Perdía ante la marca de los jugadores del conjunto de Tupungato. De igual manera la recupera Guerrero. Va a llevar Guerrero hasta el fondo. Lo bajaban. El árbitro decía que no había nada. Largo bochazo hacia zona ofensiva. No hay nadie. Termina quedándosela con mucha tranquilidad carrera. La jugó corta. No puede Muñoz. De igual manera recupera José Arboit. Ya va saliendo a la escuela deportiva. Deja muy poca gente atrás. Cuando se va la escuela deportiva de Junín. Mirá si no. Le queda a Núñez. A ver. Alan Núñez mano a mano. Vamos a ver. Es habilidoso el 9. Pura velocidad. Se mete dentro del cuadro. Sigue Núñez. Locato, 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 Locato. Locato por al lado del palo. Se salvó en esta. La escuela deportiva te decía. Deja muy poca gente en defensa. Cuando ataca el verde. Lo puede aprovechar social. Tupungato estuvo cerca en esta Núñez. Lo presagiaste. Lo dijiste. Cada vez que ataque la escuela deportiva Junín. Quedan dos hombres. Tres como mucho. De el verde. Y Núñez. Que ya hemos visto que solo puede complicar al fondo del equipo local. Buena jugada del 9. Por izquierda. Se metió al área. La quiso tirar por encima del cuerpo de Polón. Y se fue rozando el palo izquierdo del arquero. Se salvó. Pero a medida que pasan los minutos. Cada vez queda más regalado en el fondo Junín. Si bien no está perdiendo. Pero necesita los tres puntos. Y sabe de esa necesidad. El técnico Ocaña. Por eso manda a jugar a la contra su equipo. Ahora sí. Decididamente Tupungato. Está jugando a la contra. Sobre todo con el número 9 a la Núñez. Va quedando la bocha por mitad de cancha. Tendrá la chance entonces. De volver a ponerla en funcionamiento. Ya hasta los cordones. El jugador Sandoval. Que está atendido en el césped. De aquí. El estadio de Montecaseros. Se pone de pie. Era José Arboid finalmente. Quien se estaba anudando los cordones. Bueno. Lo volverá a poner en funcionamiento entonces. Maximiliano Sandoval. Con un tiro libre. Tendrá que ponerla dentro de la cancha del conjunto de Social Tupungato. Irá hasta el área desde acá. Irá hasta el área. Esta bocha. Viene el centro. Me parece que se va a quedar un poco corto. Veina Bálsamo. De igual manera no puede sacar. Ahora sí revolea. Como puede ser delante San. De igual manera ya le va quedando para que tire este taco. El jugador Sandoval. Juega corto. No podía. Corta los circuitos. San la manda hacia adelante. Y la bocha le va recayendo nuevamente a Maximiliano Sandoval. Que va saliendo por este costado. Juega corto. Lo va buscando Juan Pablo. Sigue Sandoval. Intenta meterse. Lo revolea. Hace cualquier lado. Con falta dice el árbitro. Y amarilla para Rafael López. Amonestado. Entonces el social tupo un gato. Uno más. Súmeme a la lista Adrián. El segundo en el equipo del Valle de Bucco. Fue el número ocho. Fue el número ocho. Corazón del área. Mea dice el Ascar. Sale lejos. Sale bien. Intenta salir rápidamente. Y tal. Lo va buscando a Núñez. Viene Alan Núñez. No puede terminar de quedársela. Ahí al piso. Arboita. La reto decía que no había infracción. Le va quedando Maximiliano Sandoval. Abre con Paul Cortés por aquí el costado. Va a venir Paul Cortés. Viene el centro. A ver qué va a caer. Corazón del área. Mea dice el Ascar. Enorme la tarea del número uno. Sale a buscarla lejos. Y sale a buscarla bien Adrián. Entre Núñez y el Ascar. Han sido de lo mejor de este primer tiempo. Por el lado de Social Tupo un gato. Muy seguro el arquero. Cada vez que va a descolgar un centro. Va quedándole la bocha a Tito por este costado. Juega hacia atrás. Ya le va quedando ahora para jugar con su compañero con López. Viene el centro de López. Segundo palo. Muchos jugadores por ahí devuelven con la cabeza. Le va quedando de igual manera. Número 7 meter que recupera. Y le va quedando Muñoz. Sigue Muñoz en cara. El número 11 abre por afuera. No puede. Devuelve. No puede Paul Cortés. Estaba saliendo Viñó. Hacia adelante con la bálsamo. Otro vez con Viñó. Juega Viñó. Largo gochazo buscándolo a Maturano. A ver Maturano. Sigue Maturano. No puede. Pierde el duelo. Le gana bien Maximiliano Bravo. Muy bien. Muy sólido el número 2. Y mirá con cuánta elegancia sale desde el fondo. Maximiliano Bravo la pincha hacia adelante. Buscando a su compañero. Sale. Se hace cargo Polón. Y lo pone lo más lejos posible. Qué mal parado que agarró el fondo del social. Dupo un gato. No puede. A ver. Le queda al bichi. Lo canto. Lo canto. Lo canto. Lo canto. No lo canto nada. Me parece. Sigue el peligro. A ver. La tiene el bichi fuerte. Juega hacia el medio. La termina quitándose. La termina extirpando desde el fondo. Cejas. De igual manera jugó mal. Le queda a Sandoval. Le pegó al arco mía. Dice. Nuevamente Germán Eláscar. Le gana. El tercer duelo personal. Al número 4. Esta fue más fácil. Me parece Adrián. Que las otras. Sorprendió de que Peñalosa no levantara la bandera. Y luego Juan Pablo Sandoval. Era para dársela al bicho. Estaba totalmente solo y habilitado. No lo decidió así. El número 4. Y remató débil a las manos del áscar. Sigue como puede. Muñoz. Cae. Largo. Dice que no había nada. Había surgido de los pies de Núñez. La jugada. Ahora lo buscan a Maturano. Largo bochazo. A ver si llega el 7. Intenta controlar. Pone la espalda. Pone el cuerpo. Sigue. No puede. Le rebota. Le va quedando a Arauál. Samos. Surge la figura del áscar. Al piso se arroja Germán. El áscar estamos en tiempo cumplido. Y efectivamente Vicente Pizzolatto señala. Primero el cielo. Luego la mitad de la cancha. Final de los primeros 45 minutos por ahora. La escuela deportiva Junín y Social Tupungato del Valle de Uco empatan. 0 a 0 empatan sin goles. No te muevas de TVO. Ya se viene la segunda parte. Queda todo el segundo tiempo. Por ahora Escuela Deportiva 0. Social Tupungato 0. Social Tupungato 0.